Me llamo Adriel, Adriel Enríquez, y pues yo inicié con lo del negocio de Emprender en el año 2019. Yo en el 2020, cuando estábamos en plena pandemia, decidí irme a la Ciudad de México a continuar mis estudios de música, estudiando en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes. Yo dependo de esto. Yo no, claro que mi familia me apoya, ¿verdad? Pero pues yo soy el que se mantiene allá, el que mantiene los gastos allá. Gracias a esto yo puedo seguir allá estudiando. Soy la novia de Adriel. Yo lo conocí en el conservatorio, estábamos ahí estudiando juntos. Yo veía que vendía calcetas, la verdad nunca me animé a comprar ni nada. Yo decía, pues qué raro, o sea, como que era algo muy nuevo para mí. Las cosas pues en su negocio iban creciendo y creciendo, primero pues con calceta, luego ya empezó a vender otro tipo de cosas. A lo largo del tiempo he visto cómo ha evolucionado y cómo ha madurado también, porque al principio era algo que ninguno de nosotros sabíamos. Cuando voy allá a la Ciudad de México que me dicen, oye, cómo tú estudias ópera y luego rapeas, y como que sí es algo totalmente diferente, ¿no? Siempre quería hacer rap desde la secundaria, hasta que llegué allá a la Ciudad de México, conocí a algunos raperos y pues empecé a hacer música. Pues sí, a través de eso, ¿no? De conocerlos, de las influencias. Y ya me lancé y hice rap, pero a la par de seguir estudiando música clásica. Es una persona muy perseverante que lucha tanto en su negocio como en la música, siempre le está haciendo la lucha. Si van por este mismo camino, que nunca pierdan el enfoque, nunca, nunca pierdan el enfoque. Porque si van a emprender, pues que cuiden el dinero, que ahorren, y si van a hacer música, que sean disciplinados.